Hola amigos y amigas, ¿cómo andan? Les cuento que ya lanzamos la página web de nuestros jabones artesanales. Acá tenemos todo listo. Mi compañera preparando de lavanda. Riquísimo. Y miren lo que son estos empaques hermosísimos. Vengan por acá, acompáñennos. Voy a apoyar el círculo. Tenemos unas super promociones. ¿Estamos listas? Ahí, ahí, ahí. Bueno, 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 a ver. ¿Qué? ¿Hicimos la primera venta? ¡Gracia! A ver, ¿qué es? Cuatro de lavanda, dos de manzamiento. ¿Otra? ¿Entró otra? ¿Otra? Me estoy muriendo. ¡Gracia! ¡Gracia por el apoyo! ¡Gracia! ¡Gracia!